En el club de arroz, igual todavía no he llegado, porque no se ha anunciado, pero el tema es movilidad eléctrica. Y además el ponente es Enrique Monasterio, que estaba conmigo en la mesa, el director de investigación y desarrollo del ELE, de Pelocano, que ha estado en la misma mesa. Bueno, jóvenes. Bueno, jóvenes. Viernes y edificios, que intentara ser lo más imposible, simplemente para lanzar unos pequeños flashes sobre un estudio que, en el fondo, teníamos que publicar a lo largo de los meses que viene y que, gracias a su programa, nos permitía traer aquí un poco la primicia de los resultados. Simplemente, enmarcar en dos elementos que sí que quiero comentar. Aquí viene el logo de Illeve, Illeve, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Nos dedicamos, por tanto, a todo esto de la climática ambiental. Siempre que se habla de coche eléctrico, de medio ambiente, seguramente, pues serán muchos los que han oído, esto es buenísimo, porque es 0,02. Bueno, esto de que es 0,02 está en las baterías, que vienen de China, que son los metales pesados, que son las baterías primas. Entonces, lo que hemos intentado hacer con este estudio era, precisamente, dar respuesta a esta eterna pregunta, ¿no? O sea, cuál es un poco la comparativa ambiental entre diferentes alternativas de vehículo, de vehículo incluso doméstico. Y lo que vamos a hacer es, y lo que van a entrar, simplemente, los grandes titulares. Es un estudio muy complejo, que les hemos analizado 405 casos diferentes de estudio, tanto en diferentes tamaños, recorridos, ámbitos geográficos. Y lo que tendríamos era, precisamente, aportar claridad desde el punto de vista de toda la temática que está vinculada al debate sobre qué es medioambientalmente mejor. El segundo aspecto que quiero comentar es el segundo logo que viene aquí, que es el Basic Co-Dising Center. No he tenido la posibilidad de poder estar toda la jornada, porque nos hemos contraprogramado. Los últimos tres días, desde el pasado miércoles, aquí en Bilbao, en Cerquita, en el Palacio Escanduna, estamos desarrollando un gran congreso, el mayor congreso en materia de codiseño. Esa desarrolla en el medioambiental del sur de Europa, más de mil profesionales de un montón de empresas. Hemos estado discutiendo, precisamente, sobre cómo diseñar productos medioambientalmente mejores. No han tenido ocasión de poder estar, pero sí tengo la posibilidad de poderles invitar a una gran exposición que se está desarrollando en el Palacio Escanduna estos días, de productos diseñados y fabricados en el país gasto, que incorporan criterios de codiseño. Vamos a ver autobuses de Ibiza, que hay alguno que lo van a poder encontrar, que no hemos conseguido toda la metida de autobuses de Ibiza dentro del Club de Palacio, lo tenemos que tener en el exterior. Pero sí que tenemos un montón de productos, de más de 150 productos de 100 empresas vascas, entre ellas las del sector de automoción, en el que veremos que, obviamente, hay muchos retos, retos vinculados al aligeramiento, a los materiales, a la reciclabilidad, al consumo, en la fase de uso de la ciencia energética, ya hay para una poder comprobar. Entonces, por lo tanto, al invadir, se acercó la visita a esta exposición, que, como digo, permanecerá abierta hasta el domingo, para todo el público en el ámbito del Palacio Escanduna. Y en el ámbito de todo esto, ese congreso lo organizamos en colaboración con el Básico Desincente. ¿Y qué es esto? Pues esto, y lo comentaba también Alfonso, es una licencia de colaboración público-privada. En el Básico Desincente, a día que hoy están representadas nueve de las más importantes empresas que tenemos en el País Vasco, tengo que mirarme la chuleta, porque siempre me olvidaré alguna, y tenemos de todos los sectores. Tenemos el sector de automoción, y, por eso, por aquí, donde empezaba alfabéticamente, Cia Automotive forma parte de esta iniciativa, dos eléctricas, LEP e Iberdrola, pero también hay empresas de tecnología, el Scaltel, Siemens la Mesa, empresas del sector eléctrico, como Roma Zaval, el Grupo Velatia, Olona y Vicinais Estado. Son empresas de muy diferentes ámbitos que, precisamente, compartimos una visión, que es la de aportar el concepto de perspectiva del ciclo de vida a la hora de tomar decisiones vinculadas al diseño de los productos. Es en este ámbito en el que se deberá desarrollar el estudio que hemos elaborado, y que, como digo, se publicará, estará disponible a través de la página web tanto del propio Básico Desincente como de la Sociedad Pública Iure, a lo largo de la semana que viene. Y, como digo, lo que intenta es ser capaz de poder responder a la pregunta de cuáles son los impactos ambientales. Cuando hablamos de impactos ambientales, un aspecto que nos suele gustar mucho decir a los griegos es que no solamente estamos hablando de CO2, digamos que probablemente el cambio climático es el mayor reto ambiental que nos enfrentamos sobre el planeta, pero no es el único. Se habla de temas de salud, y eso vamos hablando de la toxicidad, estamos hablando de agotamiento de recursos en un entorno finito, como es el nuestro planeta, en el que cada día consumimos más materiales, y, por tanto, tenemos que ser capaces de poder dar respuestas que tengan una visión global sobre todas las categorías de impacto ambiental. Para que nos hagamos una idea y dada la importancia que tiene el cambio climático, el estudio recoge simplemente dos indicadores, menos en las gráficas que vamos a ver de resumen, una de ellas sí que vinculada a cambio climático y otra en la que sí que aglutina todas las categorías de impacto ambiental. Estamos hablando de 17 categorías de impacto ambiental. Por lo tanto, será el primer objetivo. Hablamos de ciclo de vida. Un producto empieza a impactar en el medio ambiente, no cuando se empieza a utilizar, sino cuando empezamos a pensar cómo lo vamos a fabricar. Tenemos que extraer una serie de materias primas que incorporaremos, lo produciremos, traeremos de algún sitio los diferentes componentes, los montaremos en otro, distribuiremos el producto, se empezará a usar y seguirá impactando cuando ese producto se ha convertido en un residuo. Y, por tanto, la gestión de los residuos es un aspecto importante de lo que se llama el ciclo de vida del producto. Tenemos que tener una visión completa, no solamente en pensar qué es lo que pasa por el tubo de escape, sino que ha pasado desde esa extracción de materias primas hasta ese fin de vida. Por lo tanto, hablamos del ciclo de vida completo, metodología de análisis del ciclo de vida, que para aquellos que no la conozcan, es una metodología que está regulada por normas ISO, que no lo voy a meter muy técnico, es un proceso internacional sobre cómo hacer este tipo de estudios y solemos hablar del concepto de cuma-cuma. El propio estudio recoge diferentes variables y, al final, si no, tendría una respuesta un poco gallega. ¿Es mejor? Pues depende. Depende qué es lo que estemos analizando, depende cuál sea el tamaño del vehículo, depende en qué país se esté circulando, depende cuál sea el modelo de conducción. Y eso son un poco cosas variables en las que nos han llevado a poder incorporar 405 casos de estudio. ¿Cuál es la unidad funcional? ¿Cuál es la unidad a la que se van a referir todos los impactos? Estos 405 casos. La que tienen aquí. Un kilómetro de recorrido en un vehículo que realice 15.000 kilómetros o iguales. En función de... Y, al final, no estamos hablando, por tanto, de si un vehículo es mejor o es peor. Va a depender de cuál sea el uso que le demos. Y, por tanto, la forma de referirlos es, realmente, un parámetro de uso, en este caso, a una distancia de kilómetros de recorridos. En el estudio recogemos... Voy a ir muy rápido. Va a estar publicado. Yo creo que tendremos ocasión, porque desde la Sociedad Pública de IVE haremos alguna sesión específica para poder profundizar. He hecho 450 casos y son casi 400 páginas de estudio, que por lo cual es muy difícil que en 10 minutos pueda presumirlo. Analiza nueve tecnologías de conducción, desde vehículos convencionales, con un solo combustible, con un fuel, vehículos híbridos, híbridos puros, híbridos enchufables, y vehículos sinéctricos. Y, además, se analizan diferentes composiciones de baterías, porque está claro que el debate sobre las baterías es un debate muy relevante cuando hablamos de aspectos ambientales. No voy a entrar mucho más a detalle, simplemente que vean, porque obviamente hay una correlación entre cuál es el combustible, la tecnología y la tipología de baterías, que lo que se está utilizando es cuáles son las que a día de hoy están en el mercado. Aquí no estamos analizando cuál es el parque de vehículos que existe, que es un debate que se ha producido. No estamos analizando cuáles van a ser el parque de vehículos que tendremos dentro de 10 años. Lo que estamos analizando es qué es lo que pasa a día de hoy. Lo importante del sistema era poder modelizar todas estas parámetros para, una vez tener esa foto de qué es lo que está ocurriendo hoy en día, podamos realizar modelizaciones de qué es lo que pasará en función de que alguna de estas variables cambie en un futuro y poder hacer, por tanto, ese adicente de escenarios. Como digo, las variables que se analizan son estas tres, además de las tecnologías, tenemos tres parámetros vinculados a lo que es el uso del vehículo. El tamaño, que no es lo mismo un vehículo utilitario pues que un gran formato. Se analiza también cuál es el modelo de conducción. Se analizan tres escenarios, un entorno urbano, un entorno interurbano y un entorno netamente interurbano y con una diferente cantidad de kilómetros. Adicionalmente, también se midió un entorno VWPC para un entorno mixto, urbano e interurbano. Y por último, también, para poder analizar cuál es la influencia del mix eléctrico de los diferentes países. Por lo tanto, tener consumo de CO2 en el vehículo, pero sí para la obtención de electricidad y, por tanto, en el fondo, si hablamos de carno climático, tendríamos que ver cuál es ese CO2 global. Se han analizado un entorno de diferentes especies. Han participado las empresas sociales de la sector de Simcenter y, como digo, estas tres variables, pues obviamente el tamaño nos va a afectar al peso del vehículo. El peso del vehículo está directamente relacionado obviamente con el consumo. No solamente es el peso de la carrocería y el chasis, también obviamente se analizan diferentes composiciones desde el punto de vista de lo que son la batería, los motores, el éxito sí de combustión y todo lo que obviamente se influye en lo que es la autonomía y en el consumo de combustible para los vehículos convencionales. Analizamos, ya digo, los entornos de recorridos, que la final hay de afectar directamente los entornos de los modelos de conducción que les van relacionadamente con la cantidad de combustible entre esos escenarios y por último tenemos la influencia desde determinados países. Voy a mostrar principalmente los resultados en un entorno como el nuestro, en un entorno como España, pero sí que simplemente luego poner los dos extremos para que veamos como la respuesta varía mucho en función de qué es lo que estemos hablando. Desde el punto de vista de lo que son los escenarios de emisiones se han tenido en cuenta cuáles son las legislaciones que afectan a los diferentes países y desde el punto de vista de lo que es la recopilación de todos los inventarios se han utilizado lo que en análisis de ciclo de vida son bases de datos de inventarios de ciclo de vida que estén normalizados. Esto lo que quiere decir es que se puedan combinar y por tanto tienen que proceder siempre de fuente pública y es un elemento muy importante a la hora de establecer esa comparabilidad. Para ver el peso de los mix eléctricos no se utiliza un único año y ya lo que nos encontramos es que en función de la climatología el mix eléctrico puede variar mucho de un año a otro y para que esa variable sea lo más estable posible que se producen en cuenta se dieron en cuenta cinco años de diferentes países de los entornos que tenemos en un edificio entre 2013 y 2017 y a partir de ahí lo que existe es analizar todos los conceptos de ciclo de vida no sé si lo van a dar muy bien tenemos todos los aspectos vinculados a fabricación de todos los componentes todos los aspectos vinculados al uso les podrá sonar muy extraño que en los aspectos de ciclo de vida se tiene que tener en cuenta incluido el medio por el que va un vehículo en este caso la carretera que va a ser un elemento que no va a ser relevante porque afecta a todos los casos por igual pero lo que es la fabricación de las infraestructuras por las que circulan los vehículos e incluso el desgaste también se incorpora dentro de ese tipo de estudios en esa fase de uso obviamente tendremos todo lo que está basado con las diferentes emisiones con los cambios de componentes estamos hablando de la vida útil estimada de los vehículos y luego obviamente tendremos la parte de mantenimiento como he dicho toda la parte de componentes y el fin de vida y por ese es el escenario final que van a tener todos esos componentes la metodología como digo es una metodología estándar que es la que se utiliza en los instrumentos a nivel europeo que se denomina Recipe pero que tienen en cuenta simplemente quédense con esa idea son esas 17 categorías de impacto ambiental una de ellas es cambio climático pero tenemos muchas más todas las que ven aquí y luego esa metodología recíproca que nos permite es poder obtener un indicado sintético agregado de todas las categorías de impacto ambiental juntas está normalizado y eso es como somos probablemente no me entretengo porque si no no vemos los resultados me voy directamente a conclusiones ¿qué es lo que están viendo aquí? aquí probablemente estamos viendo una de las de todos los casos posibles ya digo de los 405 aquí se está mostrando el caso específico para un vehículo de tamaño medio en un entorno de 100 kilómetros específicamente para España lo que están viendo es la huella de carbón la huella de carbón con concepto de ciclo de vida estamos hablando de GWK que es la huella de calentamiento global y lo que podemos ver es cuál es el peso que van a tener las diferentes las nueve tecnologías que se han realizado en el estudio ya digo específicamente para el caso de España en este modelo de producción que consideramos que era menos representativo para poder establecer las conclusiones ven en formato de los diferentes colores cuál es el peso que tiene cada vez las etapas del ciclo de vida me quedo simplemente con que la línea azul que ven en la parte inferior es la que está relacionada con lo que es la fabricación del vehículo y ahí obviamente si es cierto y a día de hoy todavía se demuestra que los vehículos eléctricos desde el punto de vista de la fabricación tienen un mayor impacto ambiental principalmente asociado a la problemática de las baterías lo que sí que podemos ver es que en función de los parámetros de uso que va ocurriendo a lo largo de la vida del vehículo eso se va compensando se va compensando hasta el hecho de que los resultados son aproximadamente la mitad frente a un vehículo de gasolina esta es la parte buena la parte mala que siempre nos gusta decir es que no es cero no nos engañemos no es cero CO2 sería cero CO2 si tuviésemos la certeza de que el consumo eléctrico que va a tener ese vehículo durante su vida útil es neutro en carbono si tiramos del mix eléctrico si tenemos un contrato específico de suministro de energía verde va a haber CO2 en muchísima menor proporción esta sería la gran de raro en la foto que podemos ver si hablamos solamente de CO2 si tenemos en cuenta el resto de categorías de impacto y empezamos a hablar de los aspectos que he dicho anteriormente estamos hablando de la escasez de materias primas de los productos químicos de la toxicidad de los productos químicos lo que nos vamos a encontrar es que el vehículo eléctrico sigue siendo mejor pero vemos que la diferencia entre los vehículos tradicionales y los vehículos eléctricos se acorta la conclusión fácil es desde cualquier punto de vista hoy en día ya por lo que tenemos a día de hoy con las mejores tecnologías disponibles en los productos que están en el mercado un vehículo eléctrico en función de las diferentes alternativas de baterías es mejor ambientalmente desde un punto de vista global o desde un punto específico de cambio climático que un vehículo tradicional pero vemos por lo tanto que todavía hay mucho ámbito de mejora y todavía obviamente pues podemos seguir trabajando que por tanto ese matiz es un poco diferente desde el punto de vista de hablemos solo del CO2 hablemos de impacto ambiental global y simplemente a título de ejemplo ¿y qué es lo que nos pasa si estamos en otros países? pues esto todavía se nos matiza más estos son los mismos resultados que estaríamos viendo pero no para el caso de España sino para el caso de Estados Unidos que tiene por ejemplo un mix eléctrico muy basado en carbón lo que vemos por tanto es que ya vemos que la diferencia entre los vehículos tradicionales y los vehículos eléctricos se acortan siguen saliendo mejor los vehículos eléctricos pero obviamente ese mix eléctrico nos condiciona mucho y si viésemos la foto de impacto ambiental total todas las categorías de impacto ambiental prácticamente estaríamos hablando de que son similares que tienen el mismo impacto precisamente por el peso que tiene las condiciones específicas de cada uno de los países en los diferentes países en los que hemos analizado el entorno no es como sea el caso contrario en este caso estaríamos hablando de estos dos resultados que serían por el entorno como el de Brasil que tiene un mix eléctrico muy limpio en este caso obviamente la diferencia vamos a ver que es mucho mejor mucho más favorable para el vehículo eléctrico que para los vehículos de combustión tradicional yo me noté que podríamos ver desde el punto de vista de la equipe los datos de puntuación única todas las categorías de impacto ambiental esto por qué es? esto es por esta foto lo que están viendo ya es específicamente cuál es el impacto ambiental de generar un kilovatio hora en diferentes entornos geográficos de los cinco países que hemos visto en la parte izquierda ven datos específicos para cambio climático en la parte derecha hay datos para todas las categorías de impacto ambiental vemos por tanto que es muy relevante el mix eléctrico y que por tanto pues la electrificación y la movilidad eléctrica va a conseguir muchísimo mejor resultados debido a que el sector eléctrico vaya reduciendo la descarbonización de esa generación de electricidad podemos analizar muchos más resultados voy a ir ya muy rápido luego analizamos cada una de las variables cómo influye en las tipologías cómo varía el impacto ambiental en función del tamaño del vehículo en el caso del tamaño sencillo cuanto más grande es el vehículo más impacto va a tener y eso es bastante obvio analizamos también cuál es el impacto en función del recorrido en el caso del recorrido vemos que hay comportamientos distintos en los vehículos de combustión tradicional a mayor recorrido menor impacto unitario por kilómetro en el caso de los vehículos híbridos ese comportamiento es muy similar en los vehículos híbridos puros y en los casos de los enchufables y ahora que estamos viendo es que el comportamiento es al revés al final a mayor distancia kilométrica entra más lejos el motor de combustión y por tanto a mayor distancia en este caso los impactos ambientales sí que son mayores en el caso de los vehículos eléctricos también estaríamos en un entorno muy similar estos simplemente son los run de resultados que quería traer como digo tendré ocasión de no comer más tiempo al último de los ponentes y de poder profundizar mucho más en los resultados porque el propio estudio como les digo a la parte de la semana que viene y estará disponible sí que analizamos mucho más en detalle cómo influyen todos los componentes cómo influyen las tecnologías de las baterías en el caso de las baterías tenemos aspectos que son muy relevantes entre las baterías cuyo impacto ambiental en fabricación son mayores pero que dan mucho mejor rendimiento con lo cual al final la combinación de rendimiento en función de impactos ambientales en fabricación está directamente relacionada con la intensidad de uso que tengamos si tenemos más kilómetros obviamente pues una batería que tenga más impacto pero que dé mejor rendimiento será mejor en caso contrario no si por tanto como grandes conclusiones ver que vemos esa relación directa entre idoneidad ambiental y mix eléctrico ver por tanto que la idoneidad ambiental del vehículo eléctrico va a estar directamente relacionada con esa descarbonización de la electricidad que en un segundo aspecto y sigue siendo muy crítico está relacionado con las baterías en el estudio bueno se ha comentado el caso de Nissan del uso que se está hablando de las baterías fichadas en ese momento hay una problemática importante y es que uso se les puede dar a las baterías de los vehículos eléctricos en segundas vidas en segundos usos y desde el punto de vista también del proceso de reciclaje en la medida que este tipo de soluciones de fin de vida de estos componentes vaya mejorando incidirá en la reducción y por tanto la conclusión que puedo decir es que a día de hoy ya si se está cumpliendo que a menos en los entornos geográficos y en la mayor parte de los entornos geográficos un vehículo eléctrico es mejor que un vehículo de combustión tradicional y que a medida que estos otros aspectos vayan mejorando esta diferencia seguirá siendo mejor por lo tanto es aquí donde quisiera dejarlo como digo animarles a visitar la exposición hay que hablar de los reproductos animarles a que puedan descargarse el espíritu y profundizar en él y bueno a la posibilidad de que si hay cualquier pregunta pues bien ahora o bien el exceso final pues estaré a hacer la exposición es que hay que ser Bueno pues vamos ya con el broche de esta jornada que va a llegar de la mano de Julen Lopateri de Pasto yo recuerdo que si se queda luego tendremos un pequeño cóctel en el hall lo voy luego a volver a recordar pero gracias